Una nueva batalla va tomando forma, la de la prensa tradicional contra las plataformas tecnológicas globales. La News Media Alliance, agrupación que reúne a cientos de periódicos en Estados Unidos, entre ellos a The Washington Post y The New York Times, ha emprendido una ofensiva contra Google y Facebook. Y es que estas dos empresas son las que dominan la distribución de los contenidos informativos, los cuales difunden gratuitamente sin invertir un solo dólar en la generación de las noticias y acaparando cada vez más la participación publicitaria. Los editores están dispuestos a llevar la batalla al Congreso estadounidense, al considerar que las tecnológicas incurren en prácticas monopólicas. Justo es decir que los dos gigantes de Silicon Valley han manifestado públicamente su voluntad de colaborar para que no muere el periodismo de calidad, aquel que dedica recursos a la investigación profunda. Ojalá lleguen a un acuerdo para que en Internet haya calidad, rigor y no solo video de gatitos.